Música Hola mis amores, espero que estén muy bien Yo estoy muy bien, gracias a Dios, feliz de estar nuevamente con todos ustedes Y a petición popular les voy a traer una recetita Que se llama picadillo a la habanera Eso es un platillo muy popular en Cuba Y yo lo voy a acomodar con los ingredientes que tengo aquí Los ingredientes se los voy a estar poniendo a continuación Y si quieres ver como yo hago mi versión de picadillo a la habanera Sigue mirando Música Bueno, yo tengo aquí una cazuela que ya está calientica Y le voy a poner aproximadamente dos cucharadas de aceite Pueden usar aceite de coco, de su preferencia manteca, mantequilla, lo que ustedes quieran Entonces aquí voy a estar echando La cebolla, ají de diferentes colores Unas ramitas de laurel Cebolla y ajo Unos cubitos de cebolla y ajo que a mi siempre me gusta Echarle Voy a hacer como un sofrito Le voy a echar también media cucharadita de comino Que el comino no puede faltar en mi cocina Comino Sazón con culantro y achiote Que es el que le va a dar un poco el colorido Un poquito de especias italianas Un poquito de vino de cocinar Ustedes pueden echarle pasta de tomate Salsa de tomate Cualquier tipo de salsa Pero yo no le voy a estar echando la comida Porque me da mucha acidez La candela un poquito alta Para que esto se vaya sufriendo Y entonces a continuación Le voy a agregar A las pasas que a mi me gustan mucho Lo salado con lo dulce Dos papitas medianas Y cinco Zanahorias De las que son baby carrots Las chiquiticas Esto es lo que le voy a estar echando Acuérdense de siempre Cogerle el punto de sal Antes de echarle sal O otra cosa Otro sazonador que tenga sal Porque casi todo esto contiene sal Vamos a dar esto aquí Unos minutos Para que se vaya cociendo Vamos a ponerle la tapa Y enseguida estoy con ustedes También de ángulo Para que puedan ver Aquí tengo aproximadamente Una libra y media De picadillo de res Ok Traten siempre de comprar La carne Que sea 95% carne Y 5% Grasa O sea Que el mayor número Sea de carne Para que no tenga Tanta grasa Porque Esto se pueden ver Es carne de primera Ok Carne de primera Y bueno pues Es un poquito más cara Pero vale la pena Tienen que revolver Aproximadamente Cada 5 minutos Ok Porque la cazuela se pega Dependiendo de donde Ustedes lo cocinen Esta es buenísima Esta no se pega No se que vayas a freír Largo en ella No Pero con el tiempo Se va cocinando El metal Y no se queman Ni se pegan Los alimentos No se que ustedes Se entretengan Y se les queme ¿Verdad? Para mi me encanta Hacer La comida aquí Al picadillo Freír chuletas Me gusta también Me gusta hervir Me gusta hervir Viandas Por eso está así Un poquito manchado Me gusta hacer Arroz con gris Arroz amarillo Arroz con pollo Esta cazuela es multiuso Es buenísima Secando Y vamos a echarle Solamente un poquito Y ya puedo ver Que las zanahorias Están tiernas Las papitas Están tiernas No me gusta Que se desbaraten Así quedó Nuestro picadillo La habanera ¿Ok? Está súper rico Delicioso Lo pueden acompañar Con tostada Con una ensaladita Lo pueden acompañar Con una vianda Ya sea yuca Ya sea calabaza Ya sea boniato Con tostones Con platanitos maduros Fritos Yo lo voy a acompañar Con arroz con gris Al final Van a ver la foto Gracias por estar aquí Acuérdate Que si no te has suscrito Suscribirte ¿Ok? Comentar Compartir en tus redes sociales Para que más Amorcitos Se unan a este canal Ok Y bueno Pues nos vemos Si Dios quiere En otro tutorial Ok Los quiero mucho Milas de bendiciones Chao